Avanzan los diferentes programas de Inderma que se cumplen tanto en la Villa Olímpica como en cada comuna de la ciudad. Seguimos haciendo presencia no solamente en la Ruta Centenario aquí en la Villa Deportiva de Barranca Bermeda, sino también en los diferentes sectores y los diferentes corregimientos. Todo el tema de actividad física musicalizada, todo el tema de actividad física funcional, no solamente la parte recreativa, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes y para el adulto mayor. Participar de las actividades de forma virtual y presencial es muy fácil, solo se debe seguir las redes sociales del instituto y tener disposición en cada comuna para ejercitarse, practicar actividad física en familia y mucho más. Estamos hablando y a través de las redes sociales estamos informando dónde estamos todos los días. Son alrededor de nueve puntos diarios, tanto en la mañana como en la tarde, asimismo de lunes a jueves en la Villa Deportiva con todos los escenarios habilitados para poder hacer o poder practicar las diferentes disciplinas y tener espacios de recreación. Los fines de semana el equipo de INDERBA está en los diferentes parques, animando todas esas actividades recreativas con todos los chicos y con todas las mamás que hacen presencia ahí en cada uno de estos importantes parques de la ciudad. El director del INDERBA, Eduard Árquez Acevedo, también se refirió a las actividades tanto internacional, nacional y regional que se tienen desde la Administración Central para el segundo semestre. Bueno, es una apuesta importante, es un reto grandísimo que tenemos en Barranca Bermija para el segundo semestre, los casi 12 eventos deportivos que tenemos, los 12 eventos internacionales, los 8 eventos nacionales y los 2 regionales. Estamos trabajando no solamente de la mano con las diferentes federaciones y las diferentes ligas, sino también con todos los gremios en Barranca Bermija. Es una apuesta para poder hacer una reactivación económica importante a través del turismo deportivo en Barranca Bermija. INDERBA continúa trabajando para abrir más espacios y que la comunidad pueda disfrutar de todos sus programas misionales.